Alga reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor, cuando el carmelo, a la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor, cuando el carmelo, a la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del Rosario en familia, te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios, que salve María, del carne bella no, salve esperanza mía, salve la gloria no. Día décimo cuarto Santísima Virgen del Carmen, no contentándoos con amarnos como Madre, quisiste constituiros en nuestro amparo y defensa en los males y peligros a que estamos expuestos en este valle de lágrimas. Oh, qué consuelo para nosotros el saber, oh Madre compasiva y tierna, que vos estáis siempre en vela para protegernos, custodiarnos y procurarnos todo el bien temporal que nos conviene. Gracias, Madre mía, gracias por tanta bondad como usáis con nosotros vuestros hijos los carmelitas. La Virgen Santísima del Carmen y el fin de las criaturas La Santísima Virgen del Carmen, como verdadera Madre nuestra que es, tiene dada palabra de que si nos ve al borde del abismo y próximos a caer en el infierno, nos alargará bondadosa su mano, si nos encuentra vestidos de su santo escapulario, que es a donde ella echa los brazos para sostenernos. Pero al mismo tiempo que esto es verdad, también lo es que la Virgen del Carmen quiere que trabajemos sus hijos y cofrades por nuestra cuenta, para no acercarnos ni de lejos a los bordes de la eterna perdición, pues son muchos los que al asomarse de ellos se apodera el vértigo y son perdidos. Esto se evita procurando fortalecer y dar equilibrio al cerebro y al corazón, y esto se logra mirando siempre a nuestro fin y procurando el recto uso de las criaturas y evitando el abuso, ya que todas ellas son creadas, dice San Ignacio, para el hombre y para que le ayuden en la consecución de su fin. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de las criaturas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe de alejarse de ellas cuanto para ellos le impidan. Así por ejemplo, si tal persona, tal periódico, tal libro, tal conversación y tal empleo son cosas buenas y que me ayudan a ser bueno y a conseguir mi fin último, o sea mi salvación, pues vengan adelante. Son malas y no sirven sino para apartarme del camino del bien y para hacerme pecar, pues fuera con ellas. No las quiero ni mirar siquiera. Obrar así y siempre en todo lugar es ser un excelente cofrade de la Virgen del Carmen. Ejemplo del día Santa Teresa De tanto rezar con atención y devoción al Padre Nuestro, se le quedaron a la Santa Madre Teresa de Jesús tan grabadas aquellas palabras de la oración dominical Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo que, como si fueran una luz muy viva y resplandeciente, la aplicaba cuanto tenía que hacer o sufrir y enseguida se abrazaba con la cruz por pesada que fuese. Mediante esta luz jamás abusaba de las criaturas y cuando había de usar lo hacía con temor. De ahí su indiferencia que cantaba en estos versos Si queréis que me esté ahogando por amor quiero me ahogar Si me mandáis trabajar morir quiero trabajando Decid dónde, cómo o cuándo Decid dulce amor Decid Vuestra soy para vos nací ¿Qué queréis Señor de mí? El ave cantemos Cantemos el ave Rosa del Carmelo Perfumanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Estrella del Mar Conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reina del cielo Que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el poderoso hizo en ti maravillas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza del Santo Rosario Reza lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Ave María Jaculatoria Madre mía del Carmen Haced que en todos mis actos procure vuestro obsequio Lerecilla Por amor a la Virgen del Carmen decir tres veces la anterior jaculatoria Oración final Santa Madre mía Excelsa Señora Sagrada Virgen del Monte Carmelo Tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor para que infunda en nosotros su gracia nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad Amén Es el santo escapulario de nuestra reina Iris de Paz que nos brinda en los peligros su cariño maternal Canta, canta, canta Carmelita en el que como todos los días en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable padre Patrick Payton familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del santo rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen concebida sin pecado escogida desde siempre para que naciera yo me enseñaste a ser valiente desde niño obediente a la voluntad de Dios eres tu mujer María mi dulce armonía digno ser madre de Dios siempre fuerte con fe viva siempre orante madre amiga aquí al pie en mi cruz María 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 voy al pan